Que bueno el Dios que se fijara en un humano Para sellar en un contrato con su sangre La vida eterna que le daba al pecador Que con su amor murió en la cruz para salvarle Los que han creído también firmaron el pacto Arrepentidos aceptando su perdón Confesando sus pecados y aceptando Que el es el Cristo, el Señor y Salvador Unidos siempre en un altar se encontrarán Y ahora ya no habrá separación Por ese pacto firmado por los dos Por Jesucristo con su sangre y por la fe De un hombre pecador Y hoy caminan dos corazones juntos El de Jesús y de aquel que ha creído en Él Y lo ha firmado como se había prometido Con sangre santa y fe de un hombre pecador Unido siempre en un altar se encontrarán Y ahora ya no habrá separación Por ese pacto firmado por los dos Por Jesucristo con su sangre y por la fe De un hombre pecador